Aplausos 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 Es difícil de creer Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así Yo te veré A través de mi persiana americana Esto es ¡Suscríbete al canal! Tiene una etapa que la tenemos que hacer. Díganse de qué tal la... ¿Está grabando? ¿Yo la estaba grabando, Antonio? Sí, sí, sí. Felices. Sí, está bien. Muy feliz que está recreciendo todo el mundo. El mismo Koto que le enseñaba a usted a hablar a usted de mi idioma de ellos y usted de mi idioma de ellos. Sí. Dice que ayer no tenía masiveros, pero trataba de no hablar. Sí, pero no sé. Es un poco difícil a veces. Depende. Se lo sobra en otro idioma. Es otra cosa. En la iglesia, entonces, les deberes. Sí, en español. ¿Cómo hablas inglés? ¿Cómo hablas inglés? ¿Hablaste un poco inglés? No, no hablo inglés para nada. Nosotros hablamos en inglés. Ayer. ¿Hallá? Con los niños, sí. ¿Pero allá? ¿Cómo hablan los bebés? No, ¿cómo hablan allá donde viví vos? O sea, hay personas así como nosotros que hablan directamente, así, donde de qué hablan. Por otra utilidad, ¿hablamos con...? ¿Cómo hablan allá donde viví? ¿En inglés? Ajá. ¿Todo hablas así en inglés o más? Sí, en inglés. Sí, siempre en inglés. ¿Cómo fue difícil aprender a hablar así, a través de mi idioma? Sí, fue difícil porque, no sé, para vivir en los Estados Unidos y para tratar de aprender otro idioma. No es muy difícil porque hablan inglés para todo, así es muy difícil para encontrar un lugar donde necesitas hablar en español, así, pues, estudié un poco y he viajado un poco, pero, realmente, para estar acá en Argentina es la mejor manera en el estado. ¿Te gustó? Sí, me gustó muchísimo, sí. Ah, hemos pasado, ah, cuántos, dos meses en Buenos Aires, ah, menos un, tuvimos, ah, azul para buscar algo, sí. ¿Y, no, 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 ¡Gracias!